Pero recordemos un poco cuáles son esos movimientos que ha realizado el presidente de la República, Gustavo Petro. Todos los ha anunciado a través de su cuenta en X. El primero de ellos fue el día sábado, cuando anunció que terminaba el periodo del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sin embargo, no nombró a ningún sucesor. Posteriormente, se refirió al cambio en la cartera de justicia. Sale el ministro Néstor Ozuna y el día de hoy, en horas de la mañana, confirmó la salida de Jennifer Mojica como titular de la cartera de Agricultura. Inició el tercer remesón ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado anunció que las carteras de Agricultura, Justicia e Interior cambian de titular tras cerca de cumplirse la mitad de su mandato presidencial. Agricultura. El presidente agradeció la gestión de Jennifer Mojica, quien estuvo al frente del Ministerio de Agricultura por un año y dos meses. La nueva jefe de la cartera será la viceministra de Desarrollo Rural, Marta Carvajalino, quien también es abogada y se desempeñó como procuradora delegada para temas agrarios. Las manos del azadón sabrán querer la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Marta Carvajalino, quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social. La saliente ministra se pronunció. La paz de Colombia, la superación de las inequidades, el crecimiento económico del país depende del logro del programa agro del gobierno del cambio. Justicia. Al Ministerio de Justicia llega Ángela María Buitrago, quien fue ternada por el jefe de Estado para ser fiscal general de la nación. Le agradezco al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro gobierno, un verdadero jurista progresista. El saliente ministro de Justicia, quien lideró la cartera desde agosto del dos mil veintidós, señaló que la nueva ministra presentará la reforma a la justicia. Es que el segundo tiempo de este gobierno va a ser estelar. Con la doctora Ángela Buitrago como ministra de Justicia, este país va a disfrutar de y va seguramente a beneficiarse enormemente de una gran ministra de Justicia, una experta en temas judiciales, en temas de administración de justicia. Interior. Pese a que se desconoce el nombre de quien llegará a liderar la cartera política, el jefe de Estado ya le puso tarea. El próximo ministro del Interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno. Gracias, ministro Velasco, por su buen trabajo. El saliente titular de la cartera expuso los logros alcanzados durante el año y dos meses que estuvo a cargo. Le dejo al progresismo la reforma social más importante de décadas aprobada. Dejamos viva la posibilidad de devolverle derechos a los trabajadores que se perdieron con la excusa de nuevos empleos que no llegaron y una agenda legislativa con más de 35 iniciativas aprobadas o en camino a su aprobación. Se espera en las próximas horas conocer los nuevos movimientos del gabinete ministerial.